¡Vamos juntos, como hay todos los amigos! Es un momento histórico y festivo que vivimos esta tarde cuando celebramos un aniversario más de la libertad del mundo español logrado en el 15 de septiembre de 1820 Porque todos los días es que se desvía de la patria Todos los días tenemos que hacer patria y creo que esta tarde es importante poder reflexionar de qué es la patria ¿Acaso la patria es un mapa, un papel? No, no es eso ¿Acaso la patria es sólo un pedazo de suelo? Eso es parte, pero no es lo más importante que los principales La patria es la gente, es el pueblo, es la sociedad Son los seres humanos que habitan en ese territorio Ese es el alma de la patria Ese es el alma de la patria, ese es el alma de la patria Nuestro pueblo, nuestra iglesia Hacer patria, entonces, es servir a nuestro pueblo Hacer patria es producirse Tierra Hacer patria es recoger la tierra Hacer patria es recoger la cosecha Hacer patria es recoger la cosecha Esa es la misma manera.